Una de ellas dos es impostora ¿Puedes adivinar quién es la de verdad? Pues entonces, vamos a continuar con Este no es mi vecino, esta vez voy a ganar Porque en el episodio anterior no gané Y dale like si acabo de desactivar tu respiración automática Y por si no vieron el video anterior Este juego trata de descubrir quién es el doppelganger O sea, el impostor pues Oh Hola El lechero El lechero está en la lista Mira, acá está Francis Moses Se parece, ¿no? Sí, yo creo que sí Veamos, vamos a ver Francis Moses Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como lechero Todo bien, tiene los sellos Nariz larga Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero Pues aparentemente todo parece estar bien Pásale Siguiente, por favor Ok Señora negra, ¿cómo está? A ella le gusta que le digan así, eh No lo digo por racismo, eh Gloria Schmidt ¿Estás en la lista? Sí Soy residente del edificio Mi apartamento es el 01 del segundo piso ¿Está pasando las pruebas, señora negra? Cara redonda Lunar en mejilla derecha Cabello corto Nariz redonda Todo bien Vale Parece que todo está bien por aquí, eh Puedes pasar Ahora, ¿quién va a venir? Oh, yo un argentino Hola Ok Steve Root Boys ¿Todo bien? ¿Estás en la lista? Acá está Steve Root Boys B0303 Nariz grande Usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña Pues aparentemente está todo bien Pásale Vamos a ver ¿Quién es un doppelganger? Hola ¿Está en la lista? No está en la lista, señora Selene Esberchete Primero que nada vamos a marcar allá su casa Veamos Vamos a ver Hola Habla Elenois Esberchete Mi hermana no se encuentra en casa Ok Pero pues no está en la lista, señora ¿No estoy en la lista de hoy? No A ver, un error Sí debo estar en la lista No está, Selene Pero tiene todo a favor A ver Es modelo Lunar en mejilla derecha No mames Casi la cago No tiene el lunar La hija de su pinche madre Tenía que tener un lunar En la mejilla derecha No la tiene ¡Doppelganger! Por favor ¡Sálvame! Muchas gracias Eh, señor Ricachón Buenas tardes ¿Está en la lista? Sí, está en la lista Angus Cipriani Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como empresario P0103 Usa sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Y cuello largo Pues aparentemente todo bien Pero esos dientes La enfermedad Pero esos dientes no me gustan del todo No lo sé, joven No lo sé Ya me dio hueva Pásele, por favor Ojalá no la hayamos cagado Vamos Quiero ver un doppelganger Así uno de... No mames Es el señor Monopoly What the fuck Alf Capuchín ¿Estás en la lista? No está en la lista Señor Alf Capuchín No lo está Ok 1960 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como abogado Vamos a marcar Porque no está en la lista Hola Hola, habla Raftelin Mi esposo no se encuentra en casa Ok ¿Ya regresó? No lo sé, señora No lo sé ¡Ey! Oye Oye, oye ¿Qué es este lunar de acá? Lunar que no se encuentra acá ¿Eh? Eh, pero en la identificación sí está Aquí también lo tiene Pero aquí no ¿Qué va a proceder aquí? No lo sé Yo diría Doppelganger Tenemos un doppelganger por una peca A lo mejor al señor le salió ajnés Pero bueno, no importa Doppelganger Listo, ya lo mataron Muchas gracias Ahora sí, veamos Ah, se los dije Este no tiene No tiene lunar No lo tiene Es más No voy a revisar nada Pásale Confío en ti Confío plenamente en ese señor Vete a la verga A chingar a la cola No te voy a preguntar nada Aunque tengas enfermedad Doppelganger Gracias por acabar con esa asquerosidad A ver, siguiente Tú, tú suenas hacerla de verdad Selene es ver Tiene lunar Ya pasaron como tres Selene es ver Como ya pasaron tres Voy a dar por hecho que eres tú Ojalá no me equivoque ¿Alguien más? Hola ¿Estás en la lista? Sí está Robertsky Pitchman Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Zapatero Apariencia cuyo largo sin cejas No tiene cejas No Nariz grande tiene barba de chivo Nariz grande tiene barba de chivo Como estás en la lista Y además tienes todo en orden Voy a dejarte pasar Pásale Ah ¿Hola? Eh... Me estoy casi seguro que... Oh Pitch 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 Vaya ¿Quién lo diría? Te pareces mucho Oh Nombre Pitch 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 A ver Pitch 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 ¡Claro! Pitch Pinche duras no pende Pich, 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 pich Vamos a dejarte paz No, no, ya, vamos a matarlo Me cayó muy bien ese topulganger Bueno, y ahora tenemos un vagabundo ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Qué chingados me está preguntando ese güey? Ah, y... ¿Viajar? ¿Vivir la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¡Puta madre, no sé! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Ah, bah, bah! ¡Ah, bah, bah! Hacer videos para YouTube Masturbar No sé Incorrecto Hasta luego ¡No! ¿Qué tenía que responder? ¿Qué tenía que responder? Comenta que tenía que responder ¡Ah, no mames, un negro! ¡Siguiente! Tú sí estás en la lista Mujer chinita Vivo aquí lo que sea Vengo de la escuela, ok Anastasia Mikaelis Ok, pásame tu identificación, por favor Olvidé mostrar mi identificación ¡Más te vale, hija de puta! Anastasia Mikaelis Estudiante Ojos cansados Dos coletas Nariz pequeña Caras redondas Nariz pequeña Dos coletas Caras redondas Ok Eh, pues parece que Parece que todo bien Pásale Yo creo que esta vez Lo estoy haciendo todo de maravilla Me lleva a la verga No mames Creo que ya la cagué No Creo que ya la cagué Creo que ya la super cagué Anastasia Mikaelis Anastasia Mikaelis Anastasia Y aquí dice Para alargada Para alargada Una ceja Usa sombrero Ok, pues creo que Todo bien Pues aparentemente Todo está Correcto Pásale 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 Veamos Ahora quién viene Oh, el señor Bigotes Hola McCloy Root Boys A ver McCloy Root Boys Ok, todo bien No tiene sello No tiene sello Con eso fue lo que perdí En el episodio anterior No tiene sello Si me vas A la verga No voy a volver a perder Por eso Gracias Buen hombre A ver quién sigue Por favor A ver Buenas tardes Tu pinche solicitud ¿Dónde está? Olvidé mostrar mi solicitud Más te vale Este sí tiene sello McCloy Root Boys Ok, pues parece que Todo está en orden Así que Voy a dejarte pasar Oh, señor Llega chat O Peña Nieto No sé Está en la lista Sí está Isaac Gauss Está bien Isaac Parece que todo está bien Isaac Reportero Apariencia Cejas grandes Cejas grandes Sonrisa grande Sonrisa grande Barbilla prominente Sí Nariz grande Sí Pero Tiene una peca Que aquí no está Y aquí sí Acabas de pecar Hijo de puta Gracias ¿Quién sigue? A ver Este sí Pásale Isaac Gauss Confío plenamente en ti Oh, pasé Lo logré No me mató nadie Lo hice perfecto Doppels capturados Ocho Vecinos eliminados Cero No mames Lo hice perfecto Rango S Hijo de mi madre Soy increíble Bueno chavales Espero les haya gustado Yo sigo enfermo Espero ya no estar enfermo tan pronto No puedo reír todavía Pero sí chavales Dejen su like Porque me lo pasé O sea, es solo un clic No te cuesta nada Un likecito Por favor Nos vemos chicos Cuídense mucho Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Chau 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 Chau